Lo que cambia con el Apple Watch Ultra es el hardware más que nada. Casi todo está mejorado y en muchas situaciones sí se aprecia. La pantalla es ligeramente más grande y aunque no se nota mucho lado a lado con el Serie 8 de 45 milímetros, en muchas situaciones sí he notado que te muestra más en la pantalla. Y es más cómodo, por ejemplo, tener botones visibles en lugar de tener que deslizar en el Serie 8 para picarle algo. Entonces es más práctico poder ver más contenido en la pantalla en el Ultra, pero si no estás poniendo atención no te das cuenta. Lo que yo sí noté bastante es el brillo. El Apple Watch Ultra llega hasta 2000 nits que las otras versiones llegan a 1000 nits. Esto se aprecia especialmente cuando estás afuera en el sol. He notado que batallo menos para ver la pantalla y puedo ver el reloj sin tener que estar encontrando el ángulo perfecto. Y el Apple Watch Ultra tiene 40% más volumen en las bocinas y tiene 3 micrófonos a comparación de uno en el Serie 8 y modelos anteriores. Esos micrófonos extra ayudan para cancelar ruido y hace que tus llamadas, notas de voz o lo que grabes se escuche mucho mejor.